Hoy hay una fiesta maravillosa, con alegría, con música. Estamos con más de 1200 adultos mayores celebrando esto. Que pasamos agosto, pero además estamos recibiendo septiembre, nuestro mes patrio para celebrar nuestra fiesta patria. Así que muy contentos porque la pasaron bien, porque disfrutaron, pero además nos enseñan con su alegría a las personas mayores cómo vivir la vida. Así que vamos ahí a esperar las 12 horas. La verdad es que es la primera vez que vengo y me voy fascinada. Me voy orgullosa de toda la organización que hubo, encantada y muy agradecida. Porque yo soy solita, entonces poco salgo. Entonces me invitaron y dije yo, bueno voy, pero divino. Y las canciones del ayer, ¿cómo se dice? Fantásticas. Así que lo pasé muy bien, muy lindo. Está bonito. La primera vez que me encuentro en un evento así. Todavía lo toman en cuenta. Antes no era así la cosa, ahora sí. Así que muy bien con la agradecida del alcalde. Que muchas gracias por acordarse de los adultos mayores. Pero lo hemos pasado súper bien. Sobre todo los recuerdos, las canciones de recuerdo. Sí las hemos bailado todas. Estuvo muy bonito para los adultos mayores. Lo pasamos muy bien. Bailamos harto. Y muy rica la torta. Muy bonito lo que hizo el alcalde. Muy linda la fiesta, todo muy bonito. Y lo pasamos súper bien. Tres, dos, uno.